Hoy en Planeta Analógico vamos a hablar de monitores de estudio. Bueno, una de las principales preguntas que suelen hacer nuestros clientes es ¿Cuáles son los parámetros? ¿Qué es lo que tenés que mirar exactamente al momento de elegir un buen monitor para tu estudio de grabación? Y acá estamos con Dani que nos va a explicar algunos de los parámetros o de los consejos más importantes que te podemos dar para elegir el monitor ideal para tu estudio. ¿Qué opinás Dani? ¿Qué es lo principal a mirar al momento de tener que elegir un buen monitor? Bueno, principalmente la idea es siempre estar mirando cuál es el tamaño de la habitación y sobre todo los graves y el volumen que vamos a poder desarrollar dentro del mismo. Por lo cual en general siempre sugiero planillas preparadas para ver cuáles son las pulgadas que se buscan y la potencia para cada cuarto. Y por otro lado también sugerimos hacernos un llamado, una atención mucho más personalizada y nuestra experiencia a la hora de definir si un cuarto necesita 5, 4, 7, 8 o 12 parlantes de 7 pulgadas o más grande todavía, hay casos donde tenemos la suerte de poder poner un monitoreo más grande y si voy con subwoofer o sin subwoofer y dependiendo también la cantidad de vías. Pero siempre estamos abiertos a que nos vengan a consultar y a opinar. ¿Y en tu experiencia cuál sería el tamaño más estándar? ¿Lo que más se suele vender o lo que más suele elegir los estudios? Lo que más se suele elegir es un monitoreo de 7 pulgadas. Está muy bien visto, acá tenemos iVaudio, el monitoreo de cinta para los tweeters. En general 7 pulgadas es como lo más estándar, si bien en muchos casos con un 5 pulgadas está bien o 2 de 7 como tenemos acá, el caso de los 307 es lo que funciona generalmente bien. ¿Qué dirías por ejemplo para el caso, el que no sabe mucho de estudio de grabación, se quiere armar un home studio o algo bien preparado y no sabe más o menos para qué tamaño de monitor apuntar? ¿Qué dirías? ¿Uno de 5 más o menos para un ambiente de cuánto tamaño y uno de 7 para cuánto? Si tu cuarto no es muy grande y estás buscando un monitor que tenga una buena definición en graves, cuerpo, yo siempre recomiendo ir un poco más chico y poner acompañado un subwoofer que te va no solo a mejorar la condición de los graves, sino que va a mejorar muchísimo la performance del buffer de 7 pulgadas o de 5 pulgadas, lo que elijas, principal. Porque cuando vos tenés movimiento mecánico en las bobinas, en general eso genera una distorsión. Cuanto más exigido está el parlante más abajo, lo que produce es que se genere una distorsión armónica en la frecuencia donde está moviendo el cono todo el aire. Y si vos le das a un subwoofer esa información, el buffer de medios graves suele trabajar con mayor rendimiento, menos distorsión y por lo tanto también puede desarrollar mayor volumen. Y está buenísimo este dato que está mencionando Daniel acá y es algo que generalmente también nos preguntan mucho porque enfoquémonos en los monitores que tenemos acá atrás, que pueden ver los SC307 monitores de 3 vías y los SC307 de 2 vías. En ambos casos vas a tener el buffer de medios, vas a tener el tweeter de cinta y en el caso del 307 vas a agregar un subwoofer. Y muchas personas no saben cuál es la diferencia entre tener, por ejemplo, un par de 207 con un subwoofer al piso o tener directamente un par de 307 y aprovechar el hecho de tener dos subwoofer a tus costados. Bueno, lo que está bueno de lo que mencionaste es principalmente, si bien trabaja como una tercera vía, no siempre necesariamente es un subwoofer y no siempre necesariamente trabaja hasta 20 Hz. Si bien todo llega, hay una cuestión de sintonía, que cuando se sintonizan los parlantes en general se inflan un poco el contenido de graves. Entonces, a veces, quizás, tres vías no necesariamente es tener dos subwoofers porque es como un concepto que establece para qué tener un subwoofer estéreo en un monitoreo de este tamaño y de estos fines. Entonces, generalmente cuando hay dos buffers lo que hace es quitar, establece que uno de los dos le quita contenido de grave, al otro trabaja con las frecuencias graves, es el mismo concepto que usábamos antes y aparte vos le podés agregar un subwoofer o no. Pero la performance, cuanto más vías tiene, en general es mejor, no solo a nivel volumen, sino rendimiento de cada una de las vías y distorsión. Perfecto. Y además, ahora, ya que estábamos hablando de los monitores que tenemos atrás, vemos arriba de los 307 un par de monitores chiquitos, para los que no los conocen, son los Mixcube de Avanton, que se suelen usar muchísimo, los van a ver por estudios de todo el mundo y se pregunta generalmente la gente, pero qué haces con terribles monitores y arriba tenés esos chiquitos. ¿Para qué te sirven, Dani? Bueno, en principio esto nació con la idea de Auratone, que eran monitores hogareños, eran parlantes de referencia de su época, y fueron aplicados al estudio de grabación porque como los tenía todo el mundo en su casa, hacían un buen trabajo a la hora de trasladar las mezclas a otros lugares donde no había algo tan preciso como, por ejemplo, puede ser el caso de los Yves, pero también está Barefoot, tenemos Lipinski, que es muchísimo más preciso, Amphion, inclusive tenemos otras líneas de Avanton que son muy completas también. Cuando no tenías tanta referencia, esto era como un universal, también lo mismo que sucedió con los NC10 en su momento, que ahora salieron los LA10 de Avanton también. Principalmente lo que se busca es tener una escucha unificada en un sistema de baja fidelidad, de una vía, y ahora se extendió un poquito más Avanton ese concepto con alguna serie de filtros que le agregó a los monitores en las cuales te establece bien cuál es el plano de la referencia de cada uno de los instrumentos. El conflicto lo tenemos siempre en medios graves y medios que hay mucho contenido, muchos armónicos, muchas fundamentales, y todo eso tiene que estar bien separado y bien en plano para que vos puedas percibir cuál es tu instrumento líder, tu voz, tu redoblante. Hay veces que la guitarra está más fuerte que la voz o que el redoblante debe establecer bien cuál es el plano, la diferencia de cada uno de esos instrumentos. También en música clásica, porque si no parece como que solo apunto al rock, podés establecer bien cuál es el plano de cada uno de los instrumentos. Y también te permite limitar un poco, no con un limitador, sino con el concepto de hasta qué frecuencia o qué frecuencia ocupa cada instrumento en el plano. Si el bajo va a estar acá, la voz va a estar acá y la guitarra va a estar acá. Eso lo establecés muy bien y podés limitar bien dónde va a ir cada uno de los instrumentos y la frecuencia de cada uno, para que no se generen envolventes y se produzcan algunas cancelaciones de algunos instrumentos. Y hay un clásico que dice todo el mundo cuando ven los monitores esos chiquitos en los estudios, que es buenísimo. Acá tenés la referencia que usarías, que en su momento se usaba, es decir, tengo mi mezcla, me la voy a escuchar al estéreo del auto, me la voy a escuchar al equipo de música feo que tengo en casa, donde se escucha todo medio mal, a ver si ahí me rinde. Y si ahí me rinde la mezcla, si me rinde en el auto también, quiere decir que la mezcla está bien hecha. ¿Es correcto el concepto de eso o está más o menos? Bueno, últimamente vengo recibiendo muchos comentarios de chequear en distintos sistemas, lo cual es válido. Yo no lo recomiendo desde el punto de vista de que hoy día hay herramientas que permiten no tener que hacerlo. Con los monitores SIP, luego de haber pasado por muchísimas marcas, hemos tenido acceso a prácticamente todo acá y pudimos elegir lo que creíamos que estaba mejor. En general tratamos de tener equipos que estén en cierto rango de calidad, a veces no de precio, pero sí de calidad, sacrificar un poco el bolsillo para tener la mejor calidad de mezcla y la mejor traslación. Entonces cuando vos tenés un buen monitoreo de mezcla con tanta precisión, no necesitas, una vez que los conoces, tener que chequear en otros sistemas. Estamos seguros de esto que decimos, los tenemos muy probados personalmente y con la experiencia de muchos clientes que los han comprado y dicen que no tienen problemas de traslación, lo que mezclan se escucha igual en todos lados. Pero el que quiere tener más monitores, obviamente lo puede hacer y seguramente es muy bueno completar con los Abantown como para tener una referencia, sobre todo de los planos, que a veces escuchando toda la música perdemos un poco la referencia de cómo se escucharía o en mono o quizás en un monitor que no tenemos chiquitito y que no tiene las mismas características que lo que estamos escuchando hoy día. Inclusive chequear en auriculares también puede ser una buena opción. Y de hecho por más que acá no lo pueden ver, también como mencionó Dani hace un ratito, les ofrecemos los Barefoot, ¿sí? Están buenísimos para la gente que le gusta tener varias referencias y no tenés tanto espacio arriba de tu escritorio, con lo cual no podés poner tres pares de monitores. Los Barefoot te solucionan este tema. ¿Querés explicar más o menos cómo? Sí, hay un concepto que agregaron que es el monitoreo MMM que lo que hace es modula distintos tipos de monitores en los cuales pasa por todos los conceptos, por ejemplo el FP1, el Footprint 01 lo tiene, y bueno, va un monitor full range, después pasa por un high-end, como para escuchar como se escucharía en una situación donde por ahí hay un poco más de presupuesto para la escucha de un usuario final, un monitoreo tipo clásico NS10 y por último los Mixcube, como un sistema de baja fidelidad. Exactamente. O sea, tener los cuatro conceptos de mezcla al giro de una perilla es bastante completo. Y ya que estamos mencionando otros monitores, mencionemos los otros que también mencionó Dani, que son los Lipinski, que ya apuntan obviamente a otro mercado, a mi gusto, supongo estarás de acuerdo, más para la gente que se enfoca en el mastering, y bueno, cosas así muy, muy high-end. Bueno, los Lipinski salieron como, bien lo decís, como del high-end, es un monitoreo que lo incorporaron a su sistema los audiófilos, es el monitoreo más barato que hay dando vuelta de esa gama, y como tiene tan buena traslación, como se escuchan tanto los niveles de detalle de los programas musicales, terminó entrando a la escena del mastering, del estudio de grabación, muy pro. No son monitoreos simples a la hora de sentarse con las mezclas que ya terminamos e ir a masterizar. Nos encontramos con que realmente estamos muy perdidos y queremos rehacer toda la mezcla de nuevo porque no entendemos lo que mezclamos, y fundamentalmente el motivo de eso es que se escuchan detalles tan grandes de uno o dos decibeles, medio decibel, que realmente cuando llegamos al mastering está como un poco desbalanceado todo y podemos ajustar detalles muy, muy pequeños y detalles de compresión que se escuchan muy claros. Así que la primera impresión cuando llegás a un Lipinski es qué hice y cuando terminás es qué bueno lo que hice. Y hay un detalle más que vamos a hablar, ya que tenemos los IVAudio acá atrás, que hay muchos que al día de hoy todavía, como IVAudio es relativamente una empresa nueva en el mercado, hay muchos que no los conocen, no saben lo buenos que son estos monitores, pero miran la estética y lo ven parecido a otros monitores de la competencia. No es necesario aclarar que los IVAudio son mucho mejores a estos monitores de la competencia, querés dar algunos detalles, por qué son tan buenos? La competencia y IVAudio eran ex socios, donde Roland Stent era el diseñador de la parte de los parlantes, de la parte de la electrónica, de la parte del parlante en sí, del driver, del twitter de cinta, de toda la electrónica y de los gabinetes, todo. Y el otro socio era más del área comercial, entonces tenía muy buen desarrollo comercial. Entre los dos se hicieron bastante fuerte la empresa, la otra. Hasta que un día, bueno, tomaron la decisión de vender la compañía, se hizo una separación de los capitales, y bueno, Roland quedó dentro de esta otra compañía, con un grupo de accionistas que lo único que querían era mejorar sus costos, sacar líneas más comerciales, como más llegada a la clientela, al público en general. Sí, al público general y también al nivel inicial, cosas que no tiene monitores de ese rango, y en general los monitores de estudio de grabación de mezcla más serio tampoco están en esos rangos de precio. Entonces, bueno, Roland decidió separar sus caminos, vendió la parte de la compañía, se llevó todo el personal de esta otra compañía hacia IV, y bueno, dijeron, vamos a tomar la idea que teníamos, que es mi diseño original, y la vamos a perfeccionar, vamos a llevarla a un segundo nivel en cuanto a calidad de componentes, realmente es una mucho mejor opción, y a un precio que realmente es muy conveniente. Muy bien, así que con eso ya tienen varios datos de por qué los monitores IV son muy superiores, no solamente a la competencia directa, sino que también para otros monitores que pueden comprar para su estudio de grabación. Entonces, como para ir cerrando un poco esta charla que hicimos con Daniel acá, sobre monitores de estudio de grabación, te comentamos que en próximos videos les vamos a mostrar algo muy importante que tienen los monitores IV, que es la perilla de volumen, sí, la clásica perilla de volumen que encuentran en todos los monitores. Bueno, en estos monitores son un encoder bastante sofisticado que te permite cumplir un montón de funciones, así que ya en próximos videos vas a ver lo interesante, práctico y útil que resulta ese encoder. Además, tenemos otra característica que no nos queremos olvidar de mencionar. Es muy importante a la hora de elegir un monitoreo que uno esté chequeando monitores que no generen fatiga auditiva. Cuando uno está sentado delante de la mesa de mezcla o de el Pro Tools un buen rato, está escuchando y genera... Si el monitoreo no es bueno, si tiene mucho realce en medios, hay monitores que suenan muy lindos, pero a la hora de mezclar no son tan apropiados, porque justamente son para escuchar música y son lindos. No se tiene que escuchar bien un monitoreo de mezcla, tiene que ser plano y tiene que ser sobre todo un monitoreo amigable para lo que es la fatiga auditiva, porque estamos muchas horas delante del monitoreo y cuantas más horas pasamos, nuestros oídos van bajando su performance. Si no está bien el tema este de los medios y de cómo van bajando el umbral auditivo porque no están cuidando nuestros oídos, que es la herramienta fundamental a la hora de mezclar. Exactamente, y eso también es muy importante. A la hora de elegir auriculares que lo podamos tratar en otro video para misma razón, que no te genere fatiga auditiva y los puedas usar mucho más tiempo sin cansarte y terminar haciendo cosas que no querías hacer. Y como para ir concluyendo este video, les queremos comentar que el micrófono que usamos para grabar el sonido de aire, es un micrófono valvular, un Telefunken TF47, lo usamos obviamente en patrón omnidireccional. Acá pueden ver, no lo pueden ver, porque está ahí arriba, pero acá pueden ver su fuente, que está conectada además a una placa Audient Sono. Siempre les mencionamos que las placas Audient son de lo mejor que van a poder comprar hoy en día para estudios caseros y no tan caseros. ¿Algún comentario querías hacer de lo que es Telefunken? Bueno, Telefunken es una de nuestras últimas incorporaciones. Estuvimos hace un tiempo hablando con ellos para ver cómo los incorporábamos. Sus micrófonos son de excelente calidad, es de lo mejor que ha pasado por la oficina. Nos hacía falta una marca con tanta pegada en el público. Ya desde que llegaron fueron un éxito. Y bueno, tienen su línea de dinámicos para escenario y bueno, desde siempre los condenser y tienen una linda línea de dinámicos para batería también. Una curiosidad del TF-47 es que antes era la línea AK-47. Es exactamente el mismo micrófono con algunos cambios estéticos. Principalmente el motivo del cambio de nombre fue porque en algunos países de oriente AK-47 es un arma de guerra y era muy difícil importarlos a esos países. Así que bueno, decidieron hacer un lavado de cara y llamarlos de otra manera. Muy bien, así que con estos detalles de color nos vamos despidiendo de todos ustedes. Gracias por mirar nuestro video. Si te gustó, no te olvides de darnos un me gusta, suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar al tanto de todas las últimas novedades en materia de instrumentos musicales y audio profesional. Nos vemos en el próximo video.